bueno pues como vemos ahí están los dos canales están jugando el juego de la bola le vamos a poner el juego de la bola va a cruzar para que no le quede tan cerca va que es el juego de la bola y de que va a ser reto vamos a ver si los amigos acá del canal vaya que le de un beso vaya quien va a poner el reto pues yo le voy a poner el reto que le de un besito en la frente a mayro pero a la que le tocó a la que perdió vaya mayro debe en la frente vaya en la mejilla pues como sea vaya en la banda pues vaya en la banda dice vaya pues sigue 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 la bola bola al aire dale dale que sigue la bola y quiere que la bote para que le de otro beso quizás vaya 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 un reto vaya vaya las bichas que le pongan un reto hoy las mujeres le tienen que poner un reto pónganle el reto a él pónganse lo marina porque lo ponga la norma norma marina marina si ahorita porque él le puso una hembra ajá lo que sea corre traiga una flor traiga una flor ay 5 minutos vaya juela jure muy fácil 2 y medio 3 3 3 y medio 3 y medio 3 y medio no hombre muy fácil el reto muy fácil muy fácil yo pensé que iba a correr donde ella misma ya había estado bien bien vaya vamos démosle pues el tour de gira correcto que va que va uff como ven ahí andan los cipotes despabilando un poco cerrado a ver ok la esquina de los ladrillos no que sea ah le iba a llevar la esquina le iba a llevar ahí le iba a llevar no pero queremos que la coste ahora era para la zona de la motosierra para que esta tierna para que esta tierna por que la motosierra no es para que esta tierna no va a esta tierra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el volado? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el volado? ¿Cómo se llama el volado? Ah, pues bien. Cuando se acaba la castaña, un ajo, me dijo, ¿quieres comerciar? ¿Un ajo? Castaño, llama ese. Castaño anda el pelo. No, no es el vacuna. Mira, bien, le quedamos la flora, el que le quedó. No, de cerca le quedó. El marido se lo puso bien fácil. Sí, no, muy fácil. Tenía que ponerle uno más difícil. Cabal, así de... Cabal, no, pues sí. Pues sí, muy fácil el reto. Esto lo tenía que cumplir. ¿Cómo no le iba a dar un beso en el cachete? Sí. Sí. No, pues claro. Si le hubiera dicho que me des un beso a mí mismo, vámonos, le voy a dar. Sí. No, que Nelson le hubiera... O le hubiera dicho que me venga a pegar una patada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo aseguro que si usted hubiera dicho eso, Nelson la hubiera botado rápido también. Ah, sí. ¿Usted? ¿La pelota? Yo la grabotaba. Ajá, pues sí. Tal de dar el beso, ¿eh? Tal de dar el beso, ¿eh? Tal de que los restos estaban tan buenos. No, pues claro. Así es que, bueno, sigámosle. Démosle. Vamos a donde vamos. Bueno, como vemos ahí, están las pichinitas hermosas. Tapachita. ¿Es caliente esa agua? Esa es la que hirvieron en la mañana. No, estoy en caliente. ¿Es caliente esta agua, güey? No, está caliente. ¿Está caliente? No, está caliente. Tirate la pica ahí, el clavado hacete ahí. Claudia, ¿Vas a comenzar a bañarte o todavía no? No, todavía no. ¿Ah, por qué? No, hombre, que se meta. Métase. Métase. Me dejó el corazón. Sí, hombre, qué rico bañarse en el agua caliente. A ver, ¿eh? Otra vez. Métase, Helmer, hágase el clavado. No voy a enterrar las nariz. Un clavado. Pero no voy a enterrar las nariz ahí. Déjame la piscina del niño. Sí, te la de el niño. No está el niño, pues. No, hombre, ve ahí primero. Métase primero. Métase primero porque puede estar pacho en el lado. No voy a hacer. Es de niño. Sí. Ay, me la violamos. No, hombre, está onda. Está onda. Uuuuuh. Dele para allá, dele para allá. Para allá está el tapachito. No, no. No, 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 no. Sí, me pongo la bolsa, lo llevaste. Qué lejos, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tremendo animal, es el payul. Vaya. no me bañen para que bote el calorcito esta la están llenando ahorita ahorita está pacha no, que no sea muy larga para hacer el resto así por lo menos está buena así por lo menos hay que esperar que se llene se demarían cruzados vaya démosle para allá sigamos el tour se demarían cruzados así de vuelta después pueden venir aquí una L démosle y como ven por estos lados hay otra también así que estamos rodeados de piscinas y de mujeres y de hombres ahí está ahí vamos como ven aquí está un chorrerito bien hermoso mira allá arriba está otro más grande y muy hermosas plantas es bonito el parque arqueológico si como se llaman apulado como se llaman estas cosas es bueno si es bueno para el azúcar supuestamente Nones ahí está ahí tenemos lo que es la mata de yo supuestamente le llaman de huerta de guinello de guinello ahí está caminemosle así ahí conmigo no supuestamente como y es volado para que para escalar mmm ya tengo aquí quítale la tierra no se va a poder yo pensé que no tenía tantas zonas yo lo toco Bambú ya me has volado Déjame caminemos Vaya en esta esta buena hacer los retos No esta buena una vuelta no más No solo una vuelta como esta larga solo ir no más Métase para ver como esta de onda Métase para ver como esta de onda Métase vamos a ver como esta de onda El clavado le dicen Esta onda Jappic si esta onda Estas tomando fotos mira Cuantos metros tiene? ¿Cálculo usted? Esta muy onda Esta muy onda Bueno pues mas adelante les vamos a mostrar los retos Vas a partir de par Marina No no esta muy onda esta pita Dice que le tiene miedo al éxito Mira pues si no aguantaste haces par una orilla Y cuando te descanses le das rápido Pero ya perdió Ah? Abre perdido Si Sin miedo al éxito Por eso sin miedo al éxito Norma Sin miedo al éxito Asi es Si Si Vamos a hacer unos retos y se va a ganar una guayaba Mayron Una guayaba? Una guayaba? No Ajá No se explica Cómo hacer la cuestión Verdad? Si Vamos a hacer eso Entonces Ahí esta Asi va Asi es Solo ida Solo ida No mas Para los varones ida y vuelta Ay huela Va a estar perro entonces Aguantas Aguantas Mayron? Aguantas? Ida y vuelta? Si Va Chido pues Para la jefra estaría bueno Solo ida Vaya Pero bajo de agua? No bajo de agua No bajo de agua? Más descanse Pero si se va a hacer No bajo de agua No bajo de agua No bajo de agua Pues si Que me lo sonro yo Los cinco van a participar No No? Pues solo cuatro Entonces Miren Cuatro y cuatro del canal Elija cuatro Entonces como van a participar uno de nosotros Dicen? Cuatro y tres Entonces ahí Yo voy a compartir Tres Tres parejas para hacer 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 Tres parejas No pues si mujer con mujer Pues si mujer con mujer Una de que vayan bastantes allí Y el que gane pues que gane Tres parejas para hacer Como asi? No yo digo Yo digo que tendria mas gracias si por pareja Uno de cuatro Cuatro Tres parejas para hacer Cuatro Y los cuatro son iguales Como? Los cuatro están iguales Iguales Si miren pues Si miren pues Tres Yo digo que tendria mas gracias uno primero Una pareja primero Después la otra Si? Ajá Ajá Con cronometro fuera chivo una hembra va a participar también con cronómetro se puede a ver que se tarda más yo no puedo nadar para quedar ahí en medio bueno pues entonces así quedamos